Amigos del Podium MX un gusto saludarlos pues Necaxa sigue con este invicto en este 2024 a pesar de ser muchos empates pues la afición está contenta con la cara que está mostrando el equipo de Aguascalientes en este inicio y bueno de ahora en adelante esperan que los triunfos puedan llegar al equipo de Aguascalientes platicamos con Emilio Martínez en conferencia de prensa este jugador que sin duda alguna marcó el gol de la jornada el viernes pasado con ese golpe que le dio al balón y que por momentos le dio la ventaja al equipo de Aguascalientes nos platica precisamente sobre ese momento donde decide pegarle al balón y por supuesto lo que esperan conseguir ante el equipo de Mazatlán en esta siguiente jornada escuchemos a Emilio Martínez la verdad que bien he trabajado bueno hemos trabajado me han dado la confianza me he sentido tranquilo con la toda la confianza que me ha dado el profe y nada todo bien no yo creo que que bien no que o sea que le den la confianza a todos los chavos en todos los equipos y y nada que que sigamos así para poder este llegar a la selección menores y mayor también no lo tomamos como todos no todos los partidos este vamos a salir este a dar lo mejor a no entrar en esa confianza de que este vamos bien y toda la onda pero este yo creo que trabajando y lo hemos trabajado vamos a salir como todos los partidos no nada este seguir trabajando día con día revertir los errores este siempre en los entrenamientos se practica no y este y nada es el día con día el profe me da la confianza y nada de seguir trabajando para poder revertir los no nos practicamos pero este pues ahí ya no no se piensa no ahí se yo controló el balón adelante y le pegué y gracias a dios salió no seguir con la identidad que tenemos de entrar al partido dando lo mejor así tanto defendiendo como ofendiendo y y nada primero dios nos va a dar el resultado y vamos a seguir así en invictos este sí yo creo que sí la verdad pues este unas cuantas opciones que que no pudimos capitalizar y y nada pues son cosas de fútbol este sí yo creo no va a estar un poquito pesado porque pues este altura del mar y y este y así pero pues estamos acostumbrados a a todo no muy bien yo creo que así como lo comentas estuvo muy fuerte el desgaste pero este no estamos recuperando esta semana sirvió bien tuvo a larga y nada pero la verdad que estamos muy bien no así yo creo no la verdad que somos un equipo que que no deja de meter hasta el final y la verdad que tenemos con qué para poderes ganar ahí están las palabras de emilio martínez y ahora necaxa estará visitando mazatlán en busca de conseguir los tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones por supuesto seguir con este paso invicto y por supuesto importante empezar a sumar de tres puntos ante una eventual liguilla sabemos que el torneo poco a poco se va haciendo más corto y es importantísimo que necaxa se mantenga en esas primeras posiciones para poder acceder a la liguilla que tanto anhela la afición que ya la afición demostró estar con el equipo y que ahora el equipo está respondiendo de buena manera en este torneo 2024 así que estaremos al pendientes de este mazatlán en contra de necaxa ya sabe que toda la información del conjunto de aguascalientes la encontrará aquí en el podio mx la información del equipo-mx Gracias.